¿Qué es la vida? ¿Cómo te puedo? Mira, nuestros compañeros ya llevan seis días de ayuda. Y lo que vamos a hacer hoy es para llegar de Luis Sánchez de casa a la segunda base de decisión. Y no olvides, le vamos a dejar a los miembros de la MTA, miembros de la MTA como Antonio Villalobosa, José Huizar, Mark Rilly Thomas, Gloria Molina, Rita Robinson, todos que son representantes de la MTA. También representantes de la ciudad, ¿verdad? Y nosotros nos estamos plásicamente entregando bolsas de la comida que le va a quitar a la gente si esta alza. Muy bien. ¿Qué es lo que se pretende con esta entrega? ¿Que se den cuenta? Para darle un contexto verdadero, ¿verdad? Mucha gente dice, bueno, ustedes se están sacrificando, ¿para qué? Pero aquí estamos de una manera literal, ¿verdad? De qué tipo de sacrificio nuestra gente va a tener que decidir, ¿verdad? Entre comida, entre medicina, entre subrimiento. Entonces pensamos que esas son inéditas, ¿verdad? De ser esa persona, ¿verdad? Que van a tener tanto impacto en esa gente. El pasajero gana menos de $12,000 dólares. ¿Verdad? Está fabuloso. Pero está ahorita, como fue, es que está tratando de mover adelante los trenes y autofista, ¿verdad? Pero a los días de los más o menos. Por eso nosotros estamos en la manera de hablar. ¿Tu nombre otra vez? Manuel. Sí. 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 Sí.